Ritmo de Cumbia Para bailar, vueltas y vueltas Para gozar, la gente que llega No espera más, pide a las niñas Que bailan más Ya llegó Bueno, bueno, bueno Ya llegó Ya llegó Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ya llegó Bueno, bueno Bueno, bueno Ya llegó El ritmo de mi gente Ritmo de Cumbia Ritmo de Cumbia Ritmo de Cumbia Ay, 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 ay Esta es la cumbia del poder Esta es la cumbia del poder Esta es la cumbia poderosa El que la baila es bailador Y el que la toca es el mejor La bailan en Nueva York También en el estado de Puebla La bailan con ilusión Y la bailan con candela Esta es la cumbia del poder Esta es la cumbia poderosa La bailan en Monterrey Y la bailan en Reynosa Que rica es como una diosa Mi cumbia bien poderosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!